No sé qué me pasa, de repente como que me puse un poco nerviosa. No, pero a mí también me pasa, es normal. Son los neurotransmisores y los estímulos. ¿Ah, sí? Claro, cuando nos gusta algo el cuerpo lo percibe y libera una cantidad de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, por ejemplo, que son los encargados de ponernos contentos, alegres, excitados. Sí, y cuando se produce un contacto, todo se potencia. Tenemos esa necesidad de que el contacto crezca, llegue hasta su máximo. No sé, Andrea, me parece que tendríamos que ir a tomar algo en un lugar más tranquilo. ¿Quién es Andrea? Yo no dije Andrea. ¿Dijiste Andrea? No, Mercedes dije, claramente. Lo que pasa es que la dopamina a veces tiene consecuencias que por ahí escuchás mal. ¿Dijiste Andrea? No, no dije Andrea. La serotonina lo que hace realmente es que dejemos de tener contacto con lo real, con los 300 mangos que me salió el vino.